Otra discusión y tú gritaste lo fuerte Yo no lo voy a hablar, no me dejaste entender Y si eres todo lo que quiero tocar Y mi lágrima lo amó Yo no lo voy a hablar, no me dejaste entender Y si eres todo lo que quiero tocar Y tendrás que conformarte con la amada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada no olvido, mi espada no olvido Me volví Como tú estás, tu vida me volvieron Y en verdad no te vas a morir de espíritu Y en verdad no te vas a morir de espíritu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!